¡Hola Kimoshitas, Kimoshitos! Bueno, hoy les voy a hacer un maquillaje navideño, ahora sí, lo tengo en la mente ya, así que sí voy a hacer un maquillaje navideño, ya sé que siempre les digo y realmente sale uno dramático, pero no es mi culpa realmente. Así que bueno, hoy sí, un maquillaje navideño para la cena navideña y espero que sí les guste. Si les guste la idea, las invito a ver el tutorial. Para este look, pues voy a estar utilizando la paleta de Lansi y tienen código de descuento en su tienda, les voy a estar dejando aquí el código de descuento y el indirecto de su tienda lo voy a estar dejando en la cajita de información, chicas. Así que bueno, como este maquillaje va a ser neutro, voy a estar cogiendo... Niñas, como base de sombras voy a estar utilizando este corrector mate de MAC. Bueno, voy a estar cogiendo ese color marroncito y voy a estar colocándolo aquí con una brochita, esta de aquí es la de Yassi. Así que a toquecitos voy a estar llevando toda la sombra hacia aquí, niñas. Así. Luego para aquí, para aquí, para aquí. Ok, en forma de bolita esta vez voy a hacer el look, así que espero que sí les guste. Y pues, no sé, ya les dejé muchas, pues muchos maquillajes para la cena navideña. No sé cuál ustedes van a elegir. Tal vez alguno difícil, alguno fácil, ya es dependiendo de cada chica. Bueno, entonces como pueden ver aquí, ahora después de poner en forma de bola, ahora solamente estoy difuminando toda esta zona con la misma brocha, poquito a poquito, chicas. Sin la desesperación, nos vamos poquito a poquito. Ok, aquí voy a aumentar un poquito porque quiero que esté más oscurito en esta zona de aquí. Voy a seguir aumentando el tono aquí. Esta paleta realmente tiene una buena pigmentación y las sombras son muy, muy fáciles de difuminar, niñas. Se los recomiendo muchísimo a las que aún no dominan pues las sombras esas que son bien pigmentadas pigmentadas y al momento de colocarla encima su color se pone más fuerte y es un poco difícil difuminar. Y bueno, yo sinceramente para mí es un poco difícil difuminar esa clase de sombras, lo logro, pero pues sí batallo. Pero imagínense, las que van aprendiendo, les sale esa manchota así y es un poco complicado difuminar. Pero esta paleta está súper bella. Ahora voy a venir con una brochita de Yacy también que es peludita y voy a estar difuminando en esta zona de aquí de adelante para que no se nos vea feíto. Listo, ahí poquito a poquito. Niñas, ahora voy a estar cogiendo una toallita desmaquillante, la que ustedes tengan o si no, este, un cuatonete. Ok, entonces voy a estar limpiando aquí esta zona poquito a poquito, más o menos hasta aquí. Así yo creo. Sí, más o menos hasta ahí. Así. De esta manera, niñas. Ahora voy a hacer este ojito. Ahora voy a estar cogiendo un corrector y vamos a estar colocando dos gotitas en cada párpado. Entonces ahí voy a estar cogiendo una brochita plana, niñas. Plana, la mejor plana que tengan en su colección de brochas. Yo voy a estar utilizando esta de aquí. Y después vamos a estar agarrando un poco de corrector y... Cerrando todo... Bueno, colocando corrector en todo el párpado, chicas. Cerrando todos los espacios limpios. Así. Listo. Ahora van a venir y van a difuminar esta zona de aquí. Con su dedito o con una brocha. Con lo que ustedes tengan, pues ahí lo van rellenando, lo van difuminando. Todo muy bien. Ahora voy a hacer este ojo. Por aquí. Y... Listo. Ok, niñas. Bueno, entonces, después de ya difuminar todo el corrector, que esté bien sequito, ahora vámonos a estar colocando en esta zona sombra marroncita para sellar toda esta parte de la profundidad. Aquí bien sellado. Aquí ya ustedes le echan la cantidad que a ustedes les gusta. Bueno, lo voy a colocar más o menos hasta por aquí. Así. Entonces... Niñas, voy a estar tomando esta sombra blanca de aquí. Ahora voy a estar llenando con una brocha planita. Así, niñas. Y voy a estar colocando la sombra blanca. Ok, niñas. Bueno, entonces vamos rellenando todo esto. Cójanse una brocha plana, porque si van a coger una brocha con pelitos, no va a funcionarles de la misma manera. Aparte, se les va a meter la sombra al lado de encima. Y bueno, como les decía, esta sombra de aquí no es mate. Es un blanco medio brilloso, pero no al exagero. O sea, es usable. No es ese blanco que se ve súper satinado. Es un blanco medio mate, pero con brillo. Así que, bueno, ya una vez de haber puesto todo esto, niñas, ahora lo que vamos a hacer es... Ok, niñas. Entonces voy a estar utilizando este glitter de aquí. Es de la paleta de Beauty Glacier. Voy a venir con una brochita así. Y voy a estar a toquecitos colocando todo lo que es el glitter. Más o menos hasta por aquí, niñas. Así. A toquecitos, a toquecitos. Realmente está súper bello este glitter. El maquillaje es súper usable para nuestra cena de Navidad. Va a estar... Para estar bien perronas ahí sentadas esperando la comida. No, bueno. Si somos mamás, vamos a estar bien cocinando ahí. Y maquillado. Bueno. Listo, así. Me encantó. Ustedes que dicen. A mí me súper encantó esta combinación. Se mira súper precioso. Ok, niñas. Entonces voy a estar utilizando este primer ya para hacerme el rostro, para tapar los poros y para tener una piel bonita. Solo voy a estar colocando un poquitín, chicas. Y lo voy a estar distribuyendo en todo el rostro. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Listo. Voy a estar utilizando la base de Rude en tono medio. Así que esa base nos vamos a estar colocando en todo nuestro rostro, difuminándolo súper bien. Aquí en la nariz. En nuestros cachetitos, cachetotes. A toquecitos con la esponjita, chicas. Ok, listo. La verdad es que quedó súper bonito el maquillaje de hoy. Me ha encantado, chicas. Me ha encantado. Ay, chicas, les cuento. Está casi un frío horrible aquí en Japón. De verdad es que no me da ganas ni de levantarme de la cama. Ni nada. Quiero meterme y no salir nunca. Cada que salgo así, parece que este... O sea, parece que salgo y abro la refri. En vez que... Creo que está más frío afuera que mi refri. Realmente está súper, súper helado. Ahora voy a estar colocando... Ay, un poquitito de corrector aquí. Aquí en medio de mi nariz. Y al costadito también, chiquitas. Así. Aquí, aquí. Aquí. Listo. El corrector que uso siempre es de Otsuo. Mi favorito de la vida. Es mi canta. Bueno, yo utilizo el 1. A veces el 2, pero el 2 se me acabó. Pero son mis favoritos. El 1 y el 2. Ok, bueno. Entonces ahora vamos a estar difuminando poquito a poquito. A toquecitos. Todo muy bien. Por aquí, por aquí. Aquí vamos a difuminarlo mejor. Ok. Es que este corrector cubre muy bien, niñas. Aparte tiene una textura muy diferente a otros correctores que utilicé para el rostro. Este de aquí me encanta. Por eso es que no lo suelto, porque otros correctores como que me hacen muy... O sea, son muy secos y no me gustan mucho. O algunos muy líquidos y pues tampoco me gusta. Así que este de aquí está en su punto. Me encanta. Ok, chicas. Bueno, entonces voy a estar colocando polvo translúcido en la nariz. Aquí. Tratando de sellar todo en la parte de donde va el contorno. Para que no se nos hagan unas manchas feas. Cuando colocamos el polvo pues de contorno. Y nos salga bonito. Entonces sellen súper bien en todos lados. A toquecitos. Voy a tomar esta sombra marroncita. Niñas, en la línea del agua me puse delineador blanco. Y bueno, blanco, blanco no es uno y crema. Es un corrector. Así que ahora voy a estar colocando un poco de la misma sombra marroncita en la parte de aquí. Y puse este corrector blanco en la línea del agua. Porque para que mis ojos se vean pues más abiertos. Y destaquen más mis pestañas cuando me voy a colocar la máscara de pestañas. Ya que yo casi no tengo. Así que... Para que se vean un poquito. Entonces aquí vamos a estar difuminando súper bien. Todo lo que ustedes puedan despacito. Para lograr una sombra de transición con el mismo color aquí abajito. Listo. Chicas, ahora voy a estar acomodándome las pestañas. Que estoy utilizando las de Yassie. Que estas de aquí me súper encantan. Se ven súper bonitas. Y son las... Son estas pestañas de aquí. Ahí ven el nombre. Y las de Yassie. Ok, chiquitas. Bueno, entonces vamos a estar haciéndonos el contorno. Ya que terminamos con los ojos. Están bien perrones, de veras. Me ha encantado como quedó el look. Bueno, entonces voy a estar... Haciendo mi carita pescadito. Y difuminando en esta zona. Ok. Carita pescadita, chicas. Y vamos a estar difuminando aquí todo. Para volvernos flaquitas. Un poquito aquí en la papadita. Aquí, un poco en la frente, chiquitas. Toda la frente. Bueno, a vernos frentonas. Un poquito por aquí. Ok, chicas. Ahí ya vamos quedando. Voy a estar utilizando el rubor de Colourpop Palatial. Que me encantó este tono. Es un... Coral. Solo ya un poquito para poder colocarlo bien en sus manzanitas. Ahora voy a estar utilizando el iluminador de Colourpop. Es este tono de aquí. Así. Con esta brochita de aquí que es de Colourpop. Voy a estar colocando iluminador encima de mi pómulo. Difuminándolo muy bien. Muy bien. Luego un poquito aquí encima de los labios. Y también un poco aquí abajito. Hasta también un poquito aquí. Listo. Luego voy a estar colocando un poquito de iluminador en la puntita de mi nariz. En el medio con mucho cuidado. Hasta ahí. Y luego lo difuminan un poquitín. Listo. Ya que estoy con el iluminador, chicas. Voy a estar colocando un poquitín de iluminador en el lagrimal. Aquí un poquito. Aquí también. Nomás un poquitito para brillar. Ok. Listo. Ahí ya quedamos. Bueno. Hemos estado utilizando un arrojo. Y voy a utilizar el de Yassie. Que es uno de los labios rojos que me encantan. Ok. Ok. El labial es el de Yassie. Y es el 12 de mayo. Creo que está así. 12 de mayo. Así que bueno mis quimochitas y quimochitos. Este de aquí sería el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. Lo practiquen. Y lo pongan a prueba pues para navidad. Así que espero que sí les haya gustado de verdad. Así que bueno si les gustó este maquillaje no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este tutorial. De esa manera me apoyarían un montón. También no se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube le va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Y así ustedes no se lo van a perder. Así que bueno cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto. Y nos vemos hasta luego.